Hoy las cosas han cambiado y no hay forma de entenderlas Eran felices los cuentos que ya no cuentas Eran distintos los instantes delante de tu parte Reflexiva que ya no se encuentra cerca Que te parece recorrer cada mañana La mirada docente de la gente que nos sana Como llora el mundo por la sangre derramada Ya se lo mira por fuera de tu ventana Una vida muere y hoy la muerte vive en cada esquina Estamos dentro de este laberinto sin salida Somos en precipiciones que saltan los suicidas Esa realidad de la que la gente se olvida Una vida muere y hoy la muerte vive en cada esquina Estamos dentro de este laberinto sin salida Somos en precipiciones que saltan los suicidas Esa realidad de la que la gente se olvida Mírame, allá afuera todo es gris Solo existe la esatriz de un mundo que no es feliz Y por cada cicatriz que queda abierta Ella en todo es un lado de una madre que está cerca Mírate, que ha pasado con el mundo Todas diferencias se ha perdido el rumbo En este mar que me hundo no se siente Pero es fácil perderte si lo escuchas un segundo Míralos, no encuentras la solución La razón para poder seguir al corazón Están deambulando, aguantando su situación Poniendo el pecho a la bala sin mirar alrededor ¿Dónde está la paz? ¿Dónde está la esperanza? ¿Dónde están los pasos de esta casa que no avanza? ¿Dónde es desconfianza? Ya no hay forma de poner más peces sobre esta balanza Una vida muere y hoy la muerte vive en cada esquina Estamos dentro de este laberinto sin salida Somos en precipicio en el que saltan los suicidas Esa realidad es la que la gente se olvida Una vida muere y hoy la muerte vive en cada esquina Estamos dentro de este laberinto sin salida Somos en precipicio en el que saltan los suicidas Esa realidad es la que la gente se olvida Si te paras a pensar, da pena Que el amor de ese escenario Si teña coro o ceniza Si te callas por cada problema No, no hace falta la violencia La cual nos caracteriza Que lo que nos queda de esa tierra desgastada Se ve el hambre sobre un africano Y su mirada Se ve la codicia en las manos En sangre entradas Ya solo mira por fuera de tu ventana Una vida muere y hoy la muerte vive en cada esquina Estamos dentro de este laberinto sin salida Somos en precipicio en el que saltan los suicidas Esa realidad es la que la gente se olvida Una vida muere y hoy la muerte vive en cada esquina Estamos dentro de este laberinto sin salida Somos en precipicio en el que saltan los suicidas Esa realidad es la que la gente se olvida De la que la gente se olvida Y no se para a pensar en los demás Diastocrap La vida muere y hoy la muerte vive en cada esquina La vida muere y hoy la muerte vive en cada esquina